Supongo que bastantes de vosotros conoceréis a Wynhaven, jugador profesional español de varios shooters, que últimamente está creciendo un montón con su canal de YouTube gracias especialmente al contenido de PlayerUnknown's Battlegrounds. Viéndole jugar no puedo evitar sentir envidia, no solo de cómo juega, sino de la consecuencia de ello, de lo bueno que es, lo fácil que aparentemente al menos le resulta sacar partidas espectaculares que den para eso, para subir vídeo y para compartir con las demás personas. Hasta ahora yo solo he hecho directillos de este juego porque sin ese efecto sorpresa de ser algo en directo, no hay nada que sacar de mis partidas porque no doy para más, y eso no me impide realmente pasármelo en grande, pero a nivel de lo que es espectador, mis partidas buenas, entre comillas, pues no dan para que nadie se enganche, ni de lejos. Hoy os traigo una pequeña excepción, una partida en dúos que jugué con Mark Montaner en el mapa nuevo, Mark que es un piloto de Racing Dependemos que imagino que mucha gente también conocerá, un piloto muy muy rápido, ambos compartimos el mismo nivel bajísimo de juego en lo que es Battlegrounds, pero creo que eso nos ayuda a entendernos mejor, y es que es a veces hasta frustrante jugar con gente muy superior, digo en lo que es equipos, porque aunque ganes la partida, pues hombre, en la mayoría de ellas eres poco más que un espectador y dices, joder, quiero hacer algo más pero no soy capaz, ¿no? Pero no, no, no esperéis realmente de esta excepción, no esperéis muertes espectaculares o rachas imposibles, es más, cualquier partida del mencionado Winhaven con sus colegas literalmente en dos minutos después de caer, ya tiene más muertes acumuladas que nosotros en todo lo que dura esta, os lo garantizo, pero la disfruté tanto por varios motivos que me veo obligado a compartirla, sin más, os dejo con ella al lío. Voy a buscar la moto, ¿vale? Vale, por aquí tengo ahí una pick-up, pero está medio del pueblo, veo un tío, mira, gol. Oh, veo un tío hoy también. He dado dos veces. ¡Dos veces! ¡No puede ser! ¡Con la mini con tres tiros siga vivo! ¡Fucking! ¿Dónde está? ¿Qué va a caer? ¡En N! Increíble, tío. Increíble. Nada, está lejísimos, está lejísimos. ¡No! Ya me está, ya me está reventando. No sé cómo ahora ya me están reventando. ¡Qué asco! ¡Qué asco, tío! Tenemos gente por su toeste. Es putos tiros con la mini y no muere. ¿En serio por suroeste? Sí. Por la montaña. ¿Has abierto una puerta? Sí, sí, soy yo. Una punto rojo, gracias. Joder. Claro, me he hartado medio pueblo haciendo eso. ¿Es suroeste? Pues eso está al lado. Entonces. Ya, 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 ya. ¡Madre! En la montaña de 240, al fondo, estaba bajando la ladera. Ah, vale, genial. Pero nos ha visto eso, ¿sabes? A mí me ha visto, seguro. Que yo después lo he disparado y se ha ido. Pero... No sé, no sé qué va a hacer. Tenemos que hacer, tenemos que irnos de aquí. Me disparan, no sé dónde. Sí, lo he escuchado yo, pero está cerca de mí. Te veo. No puedo decirte dónde está, no sé dónde, no... Estoy yendo a por él. Pero igual me estás gustando ahora, ¿eh? Vale, lo veo. Muertos. Buena, joder, macho. Dios. Uf. Me está disparando, me está disparando, me está disparando, me está disparando, ¿eh? Lejos, ¿eh? Pero me está disparando. ¿Dónde está la moto? Me está disparando. Vámonos de aquí, tío. Es que estoy looteando. Vámonos. Yo también. Tú 30. Eres tú, ¿no? Sí. Sí. Mira, nadie está disparando. Vete por detrás. Hola. Súper rápido. Let's go. A ver, con calma, ¿eh? No hay prisa. Está el de aquí. ¿What? ¿Qué? 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 ¿Pasa? No sabe lo que he visto yo. He visto la moto dando vueltas. Literalmente. Haciendo loopings y demás historias. En serio. Es un puto CDK, ¿verdad? Esto me he subido en el CDK. Madre mía, 130. Este es el cruce mágico. Hostia, es pecado esto. Uy, madre mía, madre mía. No, no, no. Paso, paso. Tira a la izquierda. Paso, paso. Ya está el disparo. Es que ya está disparando. Ya, ya. Es que aquí vamos. Madre mía, que está más cerca de lo que parece. Espero que no nos esté viendo. Estén entreteniendo entre ellos. ¡Oh, no, 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 no! Vale, para aquí. A matarles. Bájale, baja. No tenemos miras. No pasa nada. ¿Te salgo? ¿Qué pasa en pecado? No veo a nadie. Sí, sí. Sí, sí. Acabo de verle. En 170. En el tejado. Me he dado una vez. Dos veces. En el más grande, más cercano. Le he matado. ¡Lol! De golpe. ¿Qué dices? Sí, sí, sí. Coche, coche, coche. Coche. ¿Dónde? Por aquí cerca. Es una aquí. A parar. Ha parado aquí. Está aquí al lado. Aquí. Nada, nada. Mátales. Esto está reventado. Vale, muerto. Qué buena. Qué buena. Ey, levanta a ver. ¿Yo he matado uno? Ah, sí he matado uno. Vale, vale. Sí, tú uno y otro. Qué buena, tío. Qué buena. Es que se me han puesto en colateral, ¿sabes? Sí. Yo he disparado muy pronto. He disparado antes de tenerlo seguro y por eso me han... Bueno, he matado uno y mirado. Zona roja, no me jodas. Pilla esto, pilla esto. Tengo kit. Pilla otro, da igual. 18 vendas. Vale, viva yo. Si no, sí, me doy vendas. Tengo tiempo. Estamos en zona, eh. Vamos a intentar... Zona roja, digo. Vamos a intentar pirarlo. 8 bebidas que tiene este hombre. ¡Lol! Alguna mira. Alguno tiene que tener mira, tío. Sí, sí. Tengo una por 4. ¿Y alguna más? Ahora lo miro. O 6 kits que tiene este. Píllalo, píllalo. Otra por 4. Vale, vale. Déjamela por 4, please. Vale, la dejo en suelo. Toma. Eh, a ver, tengo... Hay un car aquí, tío. Eh, yo no quiero. La mini vamos, pero de lejos. Vale, ya está. Las bombas. Ahí están, ya empiezan. Eh, podemos morir fácilmente ahora. Pero muy fácilmente. Da igual. ¡No! ¡Dios! No vayamos juntos, no vayamos juntos. Eso, eso. Cierto, cierto. Reza todo lo que sepas. Reza todo lo que sepas. Nos quedamos aquí. Yo estoy corriendo. O sea... Hay un tipo, hay un tipo en W. Yo me tiro aquí. Hay un tipo en W. A la salida del pueblo. Soy subnormal, tío. He tirado las balas del 7. Otra vez, zona roja en el mismo sitio. Me cago en el mismo sitio. Vámonos, ahora sí, vámonos. Hostia, el casco lo tengo. Hostia, el casco lo tengo reventado, tío. No puede ser. No lo sé. Lo voy a pillar a estos. Eh, hay un tío. Cuidado, eh. Hacia ahí, hacia la izquierda, donde se ha visto un tío corriendo. Saliendo, saliendo del pueblo. Lo estoy viendo, lo estoy viendo. ¿Te ves? Cerca. ¿Moto? Le veo, le veo al tío. Le veo al tío. Voy a dispararle. Buena muerte de golpe, joder. Buena. Hostia, venga, ganas. Vale, casco y chaleco, necesito lo que sea. Mira, este está entero y el chaleco este. Tío, yo chaleco, yo también me he tocado. Chaleco, va, este está reventado, ¿no? Y este de aquí lo tiene. Chaleco, chaleco, chaleco. ¿No tiene chaleco? ¿Lol? No tiene chaleco. Uno, abajo de todo. Ah, sí, vale. Pues mejor que lo que tengo ya es. Ya te lo digo. Vale, otra zona roja. A ver, vámonos. Ya está. Eh, no. ¡Madre mía! ¡No! ¡Oh! ¡Lol! Súbete a la moto. Súbete, Mar. Súbete. Que no, que no, que no. Que nos van a matar los dos. Súbete, súbete. ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Vámonos! No, por favor. Perdonados la vida. Bombas. ¡Lol, qué épico! Que no escucho una mierda. ¡Qué puta epicidad! ¡No! ¡Oh! Vale, ya está. Ya está. Dios, qué grande. Hostia puta. Puto juego, tío. No, 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 que sales de zona, tío. Ya, ya, ya. No, sí, quería. Eh, quería salir. Sí, sí, sí. Vete ahora, vete a Marillo. ¡Joder! Vale, tira recto por aquí. Justo por donde estás. Vale, eh... Tengo miedo. Uh, estamos en la hacienda del patrón. Yo pararía la primera casa que veamos. Uf, tengo el cargo con un por cuatro. Vamos a la hacienda. Pira el coche este, tío. ¡Vamos a la hacienda! Madre mía, esto es un yolo absoluto. Esta sí, mirad. Aquí hay... Aquí hay... Eh... Una... No sé yo. A campear aquí. Me da igual todo. Vale. ¿Qué es esto? ¿Carredo rápido? Nada. Vamos a mirar estas casas. O sea, vamos a... Vamos a algo. Hombre, realmente no necesitamos nada de loot. Eso es cierto, pero... Hay que encontrar a la gente, tío. Esto está... Ah, está roto, no. Esta puerta está rota, no abierta. Bueno, estamos en la zona. Tenemos vehículo. Estamos vivos. Tenemos un montón de cosas de vida. Seis kits. Estoy aquí los seis kits. Yo tengo cuatro kits. Nueve bebidas energéticas. Cuatro energéticas. Tengo siete bebidas. ¿Quieres algo? No, no, tranquilo. Que también voy sobrado. Me voy a tirar una. ¿Qué bajas? Es que eso es Iván. Es que eso es Iván. Es lo de las bombas. Qué guapo. Eh, coche, moto, moto. Moto, llegando. No la veo. Ah, se va, se va, se va. Se va. Le voy a disparar. Le están disparando, le están disparando. Yo no le veo ya. Nada, le he perdido. ¿Están disparando de dónde? No sé, de ese... ¿Ese puede subir hasta aquí? Creo que puedo subir al tejado este. Vamos a probar el vaulting al 100%. ¿Qué es el vaulting? Vaulting es lo de subir y eso. Ahora se puede subir. Hasta este sitio no se puede. Tenemos que irnos de aquí en un minuto, eh. Vamos a mirar esto. Pillamos la moto. Y buscamos el siguiente Yolo. Qué mala suerte, eh, con las zonas, tío. Bueno, pero así tenemos momentos épicos. Hostia, que cerca está ese car silenciado. Bueno, la siguiente... Madre mía. A ver qué hacemos. Venga, vámonos. Que no veo a nadie, tío. Vámonos, vámonos. Quedan 50 segundos. Tenemos que buscar posición. Lola, hay una furgoneta aquí en medio parada. En ese, eh. Que ya estaba cuando hemos llegado. ¿Ah, sí? Vamos a por ella, ¿no? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Está encima... Seguramente fuera de zona. Y aunque no lo estuviera, me da igual. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Te marco... Te marco... Uf... A ver. Quiero ir por una carretera. Vale, por esta carretera. Voy por esta carretera. Está disparando ya. ¿Dónde la furgoneta? Va, tío. Hombre, es que era de esperar. Esa furgoneta ahí en medio. Vale, ahora, atento. Nos van a disparar sí o sí. O sea, es imposible que lleguemos a la zona sin que nos disparen. Hay que aprovechar la moto que va súper rápida. Vale. Te marco... No sé dónde, eh. ¿Arriba? Vamos a intentarlo. Vamos a ir ahí arriba a ver si hay gente. Ahí hay el drop a la izquierda. Pero no hay puto caso. Bueno, yo lo, eh. Yo lo. O sea, bajarte, meterte en esta casa y a ver, eh. Madre mía. Para adentro, para adentro, para adentro. Para adentro, que igual hay gente. ¿Está abierto o no? Está abierto, eh. No me dejas. ¿No me dejas subir? Hostia. Porque estabas tú, no me dejaba. Porque estabas ahí. Vale. Puede haber gente, eh. En estas casas. Asegura la casa primero. Sí, sí, sí. Vale, no hay nadie. En la casa, digo. En... El tema es que... ¡Ahí están, están! En SEO. SEO. Suroeste. Suroeste. Sur oeste. Suroeste. En 210. Punto amarillo. He visto una persona. Vale. Tío, no hay ventanas en este lado, tío. Hostia puta. Vale. Me he tirado una granada. Menos mal que era una granada de... Una flashbang. ¿No hay putas ventanas hacia... Eh... Para la zona. Es que me da mucho miedo. ¿Saben dónde estamos? Tienen un coche. Yo no sé dónde están. ¿Qué están? En una casa. Eh, eh, eh. Hacia 2.40, 2.10. Disparos. Me están disparando ellos. Voy a bajar de la... Cuidado, cuidado. Es un suicidio. ¿Dónde ha parado el coche? ¡No! Me ha matado. Métete, por favor. ¿Era a ti esos disparos? No sé. Eran los del coche igual. Es que no sé dónde están los del coche. Tenemos que matar a esa gente. O sea, no nos queda más remedio. La gente tiene que morir. Que no sé dónde coño están, tío. A ver, hacia 2.10 en esa casa. Están ahí, alrededor. Eso está claro. Vale. ¿Seguro? Claro, los que han llegado el coche ahora ni idea. Claro, es que eso es lo que he preguntado. Ah, sí, bueno. Pues eso hacia este, pero... Voy a bajar contigo. Voy a bajar contigo. Vamos a intentar dar la vuelta. Tengo uno. Te veo desde arriba yo. ¿Dónde está? ¿En la casa de estar al fondo o dónde? Dime, informa. Dime, informa. Ah, le veo. Mal matado, tío. Joder. Le he tirado uno. Voy a por ti, voy a por ti ahora. He matado a uno, pero... Mira, tengo que matar al otro. No sé dónde está. Es que no sé... Claro, mátalo. Detrás de su furgoneta. En... Le veo. No puede ser. Se me ha escapado. La juego. Tira tú, tira tú. Olvídate de mí. Tranquilo. Tienen 13 solo, ¿eh? Ah, tío. Se ha llevado un tiro de kart, pero lleva a Chaleco nivel 3, el hijo de puta. Cago en la hostia. Voy a levantar por mis cojones que te levanto. Ahí, ahí. Salvar al soldado. Mira la vida y mira la zona. Tienes que darte vida, algo y correr. Sí, sí, sí. Hay que matar a ese tío. Lo tengo que matar a ese tío como sea. No sé dónde está. Vale, me curo. La zona. Sí, por eso lo digo. Yolo. Yolo. Estamos muertos. Estamos muertos. Ahí veo un tío. Ha pillado. Ese es el tío. Nada, estamos muertos por zona. Estamos muertos por zona. Yo voy a ver si puedo darme vida. Ese tío ha huido. Yo voy a darme un kit a la mitad de... Nada, tú estás muerto. Yo creo que llego vivo si me doy un kit ahora. Voy a dármelo ahora. Estoy muerto. Sí, claro que estás muerto. Yo también no voy a llegar. No llego. No llego. No llego. No llego. ¡Qué pena, joder! 45, ¿eh? Puta pena. Me lo he pasado genial en esta partida. ¿A ver la cámara de muerte? ¿Por qué sé dónde? ¿Por qué no? Es la zona también, sí. Claro, nos ha matado la zona. Yo llegaba, ¿eh? Porque había pillado la moto y tenía cuatro kits. El tema es que como se ha vuelto a hacer más pequeña la zona, me quitaba... Vamos. Y hasta aquí llegamos. Tristemente, hasta aquí llegamos. Sextos. En fin, una pena este desgraciado final. No estoy acostumbrado a apurar tanto la zona y no supe medir lo muchísimo que te quita en esta parte de la partida. Pero bueno, que nos lo pasamos en grande a pesar del discreto resultado final. Especialmente la parte de la moto y las bombas. Mira, oye, este juego tendrá miles de bugs, fallos de conexión, que son odiosos al principio de la partida. Sobre todo con el tema del lag, que espero que esté igual ya arreglado para cuando se publique esto. Espero que sí, porque es insufrible. Y necesita seguir trabajando mucho en el tema de la optimización. Pero lo absurdamente divertido que es, los momentos que regala, en fin, son absolutamente increíbles. Dale, vamos cerrando. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.